Ok, aquí estáis una vez más en el canal Pastor Wilgrim. Es un gusto saludaros en esta mañana. Bueno, ahora está tarde. Claro, yo acabo de levantarme, hermanos. Estuve hasta la una de la madrugada anoche en un debate con José Plastencia, que está en su canal llamado La Fe de la Iglesia. El debate duró casi tres horas y podéis imaginaros que anoche estaba reventado. Así que yo estoy recién levantado. Acabo de tomar mi té, un par de mandarinas, y bueno, quería ponerme aquí a grabar porque he visto ahora, entrando en YouTube, en Facebook, diferentes canales y páginas que he hecho comentarios, vídeos incluso, sobre nuestro debate anoche. Y espero a lo largo de estos días ver algunos de ellos, sobre todo canales, que son canales respetuosos de peso, canales objetivos. Pero ¿qué pasa? Me he dado cuenta de que en varios de los canales y en varias publicaciones, como que la gente se está preguntando por los 50.000 euros que me envió José Plastencia. Y se ve que algunas personas, bueno, estoy ya en varios canales, en varias páginas, están diciendo que en efecto que José Plastencia le dio a Will 50.000 euros para participar en el debate. Porque si no estuvisteis presentes anoche, nada más arrancar y hacer las 10 de la noche, hora española, yo dirás gratis a José por haberme invitado a su página, porque entendemos, es una página católica. Todos los seguidores ahí que él tiene son católicos. Y después de darles gracias por la invitación, yo entonces enseño un cheque de 50.000 euros que tengo que, por aquí, por cierto, que os lo voy a enseñar ahora mismo, y le doy las gracias por los 50.000 euros. Y le digo también que, bueno, voy a enviarle un par de calcetines para que esté calentito estas navidades. Bueno, por aquí confirmo que lo de los 50.000 euros era una broma. El tema es que muchos de vosotros aquí en el canal me conocéis, y sabéis que intento de alguna forma, de vez en cuando, decir cosas graciosas para romper un poco el hielo, y es un principio didáctico. También anoche estamos conectándonos, no un debate entre un protestante y un católico. Todo lo que venía diciéndose en las redes desde hace semanas, desde que yo acepté el desafío, y cosas grotescas, feas, mucha tensión, mucha presión. Y luego, ¿no? Alguien entra en un programa dando gratis por 50.000 euros, pues hace gracia y rompe el hielo, ¿no? Y alivia algo de tensión. Entonces, esa fue también mi meta. Y los hermanos aquí de la iglesia local, ¿verdad? Saben que, bueno, yo soy bromista dentro del marco de un humor sano, porque luego hay otros que abusan del humor, pero sí, uno puede de forma sana ser, bueno, gracioso, ¿verdad? Y aquí tengo el cheque para que lo veáis. Este es el cheque de parte de José Plasencia, supuestamente. Fecha, date, 12 de diciembre de 2022, que fue anoche. Y dice, pagar, hay, pagar a Will Graham 50.000 dólares de parte de la fe de la iglesia. La fe de la iglesia es el canal de José. Entonces, dar a Will Graham 50.000 dólares de parte de la fe de la iglesia. Y luego me equivoqué. Se nota que no soy infalible. Me equivoqué por aquí porque puse 50.000 euros. Cuando en realidad tenía que haber puesto ahí dólares y supuestamente la firma de José Plasencia. Que veis, yo mismo descargué este modelo de Google ayer pensando que sería una buena manera de romper el hielo. Pero claro, yo no pensaba que había, iba a haber gente hoy preguntándose por los 50.000 euros. ¿Y cómo puede el pastor aceptar 50.000 euros? Hermano, por favor, yo sé que José tendrá su pasta, ¿no? Su estudio, ese es muy bonito. Hemos visto cómo lo tiene, ¿no? Y sabe muy bien hacer la cosa, pero ¿cómo va a enviarme 50.000 euros por hacer un debate teológico esto, hermanos? No vivimos en un mundo de fantasía. Así que decir por aquí, simplemente y públicamente, lo de los 50.000 euros era una broma. José Plasencia no me ha enviado 50.000 euros. Ahora, José, si estás aquí, si estás escuchando el vídeo, si quieres enviarme 50.000 dólares, ánimo, adelante. Yo no voy a quejarme, no voy a poner pegas, pero hermanos, simplemente que sepáis que era una broma. Os comento, si no te visteis anoche, que podéis entrar en su canal La Fe de la Iglesia, ver el debate. Realmente, ya miles y miles de personas lo han visto. Yo no esperaba tanta respuesta. Se ve que muchos iban a verlo, pero no esperaba tanta respuesta. Y ahora que estamos entrando en esta época navideña, pues me imagino que a lo largo de las próximas semanas, más hermanos podrán apartar un tiempo en sus vacaciones y luego estudiar nuestros argumentos. Yo básicamente presento la perspectiva protestante de que la Biblia es la suprema norma de fe y conducta. Y no quiero realmente revelar lo que digo en el debate, pero apelo a mi aportación, segundo de Pedro 1, de 10 a 21, donde demuestro en aquel pasaje que tenemos tres autoridades nombradas. Está la tradición oral, es decir, la experiencia de Pedro en el monte. Luego tenemos el magisterio, Pedro, Jacobo, Juan en el monte santo, que son maestros, forman parte del pastorado de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Y luego tenemos la palabra profética más segura. Y mi tesis, entonces, es que, Pedro, la autoridad suprema, la que tiene que prevalecer sobre la tradición oral y sobre el magisterio es la Santa Escritura. Así que esta es básicamente la tesis de mi defensa. Y luego José presenta la perspectiva católica de que, más allá de la Escritura, la tradición oral cuenta con el mismo peso y, desde luego, ellos creen que el magisterio es el único intérprete infalible de la palabra de Dios, la palabra oral y luego la palabra escrita. Así que espero que disfrutéis del debate. Yo lo pasé muy bien. Y luego José Afinales también me ha invitado a hacer otro debate más adelante, mejor ya mi canal, el año que viene. Y simplemente diría que yo hoy entro en shutdown. Yo, claro, ya sabéis, la otra semana nació mi tercer hijo. Y siempre he tenido aquí en mente el tema del debate. Y yo, de hecho, le decía a José que podíamos hacer el debate el día 12 de diciembre porque sabía que como tarde le iban a provocar el parto a mi esposa el día 6 o 7 de diciembre. Y es como sabía que cuando José me lanzó el desafío hace un mes, pues yo sabía que mi esposa ya estaba en sus últimos días. Bueno, estaban sus últimos días con respecto al parto, no con respecto a su vida, ¿no? Y como sabía que ella podía literalmente dar a luz en cualquier momento que no podía hacer el debate antes del niño realmente nacer. Entonces, claro, yo reconozco que ha sido una semana bien intensa. Y luego el día de ayer, que el día lunes suele ser mi día de descanso. Pero como os podéis imaginar, estuve realmente todo el día en el despacho preparándome para el debate. Y creo que ha sido una experiencia muy buena. Pero sí, lo que sí diría, y por favor, que nadie malinterprete mis palabras, que nadie ponga palabras en mi boca. Lo que sí haría a partir de ahora, porque hasta la fecha, ¿verdad? He hecho un debate con el filósofo católico, Juan Carlos Monadero, con moderador. Y luego anoche, el debate con José Plastencia, sin moderador. Yo sé que a partir de ahora tengo la convicción, y estoy ya, como que tenía esa convicción ya anoche, en el transcurso del debate, sobre todo en la última parte, en la sección de preguntas de parte del auditorio. Pero yo, si voy a hacer cualquier debate a partir de ahora, porque yo estoy abierto a hacer debates, ya sabéis, acepto siempre y cuando el interlocutor, el contrincante, creo que es la palabra en español, siempre y cuando el interlocutor sea una persona respetuosa, que guarde las formas, una persona objetiva, ¿cierto? Entonces, cuando contrasto las dos experiencias, lo pasé muy bien anoche, me gustó mucho, y creo que se nota que entre José y yo, que hay buena onda. Estamos muy en desacuerdo en cuanto a sus teológicos, pero hay un vínculo, ¿no? Hay una buena onda, como dicen por aquí, y pudimos, pues, elaborar con convicción esos argumentos. Pero yo sí sé que a partir de ahora, si acepto cualquier debate, y os lo digo, porque sé que, bueno, muchos me escriben invitándome a debates, pero claro, cuando yo entro en sus canales, veo que son ataques a domine, son argumentos falsos. Yo sí estoy abierto a hacer debates, pero siempre y cuando haya un moderador. Así que a partir de ahora, después de haber sopesado un poco las dos experiencias, que he disfrutado de las dos, yo sí, sí me comprometo a hacer más debates en el futuro. Necesito ahora mismo, como bien sabéis, un tiempo para descansar. Tengo el hijo en casa. Hoy también para mí va a ser un día de reposo, porque ayer no lo fue, no lo fue. Ayer fue un día de mucho trabajo, mucho estudio, sí, un día muy intenso. Y ya está, disfrutado de las vacaciones navideñas, intentar de alguna forma entrar en shutdown, estar un par de meses tranquilo. En verdad, ya tenemos al tercer hijo en casa. Y luego más adelante, sí, volver a ser más activo en este sentido. Pero digo por aquí públicamente que no pienso hacer otro debate sin la presencia de moderador. Y de nuevo, de nuevo, que nadie malinterprete, que nadie ponga palabras en mi boca. Simplemente lo digo así porque creo que es la forma más objetiva. Y bueno, disfruté mucho de la experiencia de anoche, lo pasé muy bien. Y bueno, gloria a Dios por todo. Así que gracias. Si queréis ver el debate, está ahí en el canal, Fede de la Iglesia. Lo de los 50.000 euros ha sido una broma. De nuevo, si algún seguidor, no José Placencia, si algún seguidor aquí en mi canal quisiera enviarme 50.000 euros antes de Navidad, le daría un beso. Y muchas gracias. Y compraría algo, algo bien bonito. Pero bueno, allá vosotros. Allá vosotros, hermanos. ¿Ok? Pues ya está. No sé si a lo largo del día haré una reflexión sobre el debate de anoche. Tengo aquí varios mensajes en el Facebook, hermanos, preguntándome por mi opinión, qué pensaba yo, dándome las gracias por haber defendido la postura bíblica. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos cómo evoluciona un poco el día. Pero gracias por todo. No tengo 50.000 euros en el banco. ¿Ok? Esto ha sido falso. Pero gloria a Dios por todo. Amén. Gracias por decirnos juntos que tengáis un buen día en Cristo. Y acabamos diciendo, como siempre, soli teo gloria a. Y también hoy tenemos que acabar diciendo también, sola escritura. Aleluya. Hasta luego, hermanos. Gracias.